Música En esta competencia en las 8 categorías hubo participación de deportistas de todo el país Pues porque es incentivar el deporte y está muy bien por lo que hicieron la gallaca, lo que fue Carlitos, Calzate Que fueron los que pues tomaron la iniciativa para hacer esta competencia Creo que es un incentivo para la gente que monta bicicleta e incentivar la juventud de que se alejen de las drogas Y se alejen de tanto el alcohol, todo eso que no lleva nada bueno Bueno, precisamente campeón de esa categoría Sí, campeón de la categoría C, pues se dieron las cosas ahí desde salida Con un muchacho que se llama el Pitú, que le dicen el Pitú fue de acá Que partió como la primera vuelta y alcancé a llegarle Y ahí se fue armando como el corte y ahí nos fuimos yendo Y pues la mayoría de gente que la ven ya es mayor, yo he 48 años, ya todos somos mayores Pero gente que todos los días se dedica a eso 5 de la mañana, 4 y media a levantarse, tomar cabecito y para la calle A reunirse en la variante donde se reúnen todos Hay 40, 50 ciclistas todos los días saliendo a los recorridos Cada vez que hay carreras en Cali, Jamundí, Popayanos de Ayan vamos No, el balance muy duro, gracias a Dios tenía un equipo fuerte para que me levantaran el embalaje Estábamos planeando una fuga, pero la fuga no se nos dio Y pues gracias a Dios se nos dio, o sea, estábamos planeando una fuga para otras compañeras Pero a las compañeras no se les dio la fuga y salimos nosotras las que quedamos ahí Las que cogimos vuelta y pues se logró levantar el embalaje, levantarme el embalaje Bueno, se esperaba ese primer lugar Pues la verdad, estaba entrenando duro con el entrenador Eder Gutiérrez y mis compañeras